muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y deciros cómo tamear el fasola suchus os va a hacer la vida muy 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 fácil ya veréis que es bastante sencillo aunque requiere de algo muy importante tiempo vas a necesitar muchísimo tiempo para tamear a este bicho y lo único que te recomendaría es que llevarás fuera era un teranodón o un argentavis por lo demás únicamente te hace falta llevar granadas no te hace falta llevar como he visto en otros vídeos no te hace falta llevar ni traje de camuflaje ni sabía de cactus ni nada por el estilo únicamente una granada de manos normales y ya está eso sí te recomiendo que si estás en el desierto pues te protejas del calor vale porque estamos en el desierto que por cierto la ubicación del paso las huchus es más que nada el desierto pero hay zonas que no te recomiendo que intentes tamear al fasola suchus por ejemplo estamos en esta zona que estamos casi al final del mapa y pues en esta zona no te recomiendo ni que intentes vale estamos en el final del mapa no te recomiendo aunque aquí hay mucho fasola suchus mirar ahí hay uno ahí hay otro hay muchos no te recomiendo que intentes tamear ninguno de estos y por esta sencilla razón vais a verlo lo voy a enseñar antes de nada y vais a ver cómo se tamea vale cómo se tamea es muy fácil la verdad lo único que necesitas bastante tiempo he visto varios contenidos en youtube que por ganar una visita de más pues dicen que hay que llevar traje de camuflaje sabía de cactus y en ese en este vídeo de hoy voy a desmentir todo eso vale estamos en administración porque todavía no he hecho los 100 días en nart escorchejear pero que en un futuro quiero hacerlo déjamelo en los comentarios y lo empezaremos porque la verdad que es un mapa donde la supervivencia está al límite todos los días si no es una tormenta de arena es una baja es una tormenta eléctrica sino pues es una ola de calor o sea que la verdad me interesaría intentar este reto no una vez ha visto el fasola suchus vamos a mirar primero el nivel tienes que saber que cuanto más nivel sea más difícil te va a ser obviamente vale vamos a tener que esperar que se entierre completamente que como veis ataca todo lo que se mueve es una auténtica locura este bicho así que por eso es lo que te digo que vas a necesitar bastante tiempo para tamear este bicho vale lo que vamos a hacer como veis es muy como te diría yo es muy torpe andando así es muy torpe pero si se entierra y va por por la arena surfeando es bastante rápido así que vais a ver todas las habilidades vamos a ver todo como se tamea como veis aunque esté con un comando de administración vais a ver que sólo llevo granada y no llevo nada encima vale pero nada encima lo único que tienes que hacer es esperar a que puedes entierre vale tener bastante cuidado te recomiendo terán o don o argentavis vale eso sí porque no vamos a tamear este bicho vale que lo tenemos aquí como veis estamos muy lejos de la costa y vamos a necesitar algo muy importante mirar nos hemos acercado bastante suficiente para tirarle una granada vale una vez le tiramos una granada vamos a esperar un poquito y vamos a ir corriendo hacia el error no le da la granada pero bueno ahora sí nos hemos acercado un montón y ni se ha desenterrado o sea traje de camuflaje definitivamente no necesitamos vamos a tirar en la granada ahora sí ahora sí vale como le damos y nos vamos a montar veis que tenemos dos barras que por el control inconsciencia pues tenemos que golpearnos contra las rocas que pasa que si estamos tan lejos de las rocas por aquí tenemos una pequeña esto de rocas el control no va a tirar de la montura mira aquí tenemos esto y vamos a aprovechar bueno esto es sal pero bueno aún así te vale vale tenemos que golpear y como veis la inconsciencia va subiendo lo bueno de esto es que si baja el control lo que lleve de inconsciencia no se pone a cero vale vas a estar pues vamos a estar aquí un ratito la verdad por eso te digo que vas a necesitar pues bastante tiempo para también es un nivel 65 hemos visto imaginaros un nivel 150 te puede costar la vida vale vámonos directamente a la parte de las piedras porque nos queda un caminito ya veremos si llegamos a tiempo y el control va bajando mira tenemos ahí otro fasolasuchus ese sería más importante también lo que este aunque fuera de más nivel este porque mirar el control va bajando y tienes que llegar a cualquier roca para golpearle en la cabeza si puede ser pequeña es mucho mejor vale mucho mejor pero qué pasa cuando pasa un tiempo y ha golpeado una roca que no es farmeable por ejemplo de piedra bueno de momento vamos bien vamos a ver a ver si nos tira aquí no va a tirar ahora mismo porque estamos fallando bastante vale vamos a darle esta pequeñita bueno estamos fallando bastante vamos a darle a esta pequeñita y aún así ni le ha dado vamos ahora mismo nos tira de la montura pero ahora mismo vamos para mira que bien no hemos fallado lo bueno es que mientras estás tameando este otro bicho no te molestan entonces por una uu aquí mal por una parte está bastante bien vamos a buscar una piedra que esté bastante bien que le podamos dar una pequeñita de estas está perfecta estas son las buenas porque si le damos a las grandes o te subes encima de la montaña directamente te va a tirar porque se va a salir de la arena y te tira a ver si sí sí yo nos tirará vale de primera no creo que lo podamos hacer y menos un nivel 65 pero bueno ahora mismo nos tira nos tira nos tira ya nos tira ya de momento no se ha tirado mira que bien bueno lo estoy lo llevo descontrol llevo un descontrol que flipas yo no sé ni cómo se ha ido pero bueno vamos bien lo mejor es la zona de los weavers porque hay bastantes rocas pero estamos viendo que en estas rocas mira una pequeñita ahí pero en estas grandes mira llama tirado en estas grandes son muy malas qué pasa que desde que te tira hasta esto tienes un tiempo como veis es muy lento a la hora de correr entonces tú corriendo con bueno tengo nivel 56 es muy poco pues no vas a tener problema hasta que se te quite el agro vale por eso te he dicho que te hace falta un teranodón o un argentavis vale la pena subirte y subir para arriba hasta que se le vaya al agro que tener que estar corriendo en el desierto ya sabéis que en el desierto pues hay de todos los bichos y que van a ir a por ti obviamente vale ya se le ha ido al agro y bueno una vez está tirado tienes que hacer básicamente lo mismo esperar que se entierre tirar otra vez la granada y así sucesivamente vale así sucesivamente pero el problema es que aquí te vienen otros bichos que te pueden dar bastante por saco por suerte estoy en gcm no me van a molestar pero bueno nos centramos en este únicamente vale si tú estás jugando en normal pues obviamente vas a tener que matar todos estos insectos pues para que no te incordien más que nada vamos a esperar un poquito hemos lo hemos hecho con un nivel 65 lo podríamos haber hecho con un nivel 5 para que lo vierais más rápido pero bueno con un nivel 65 pues también entiendo que pues os interesarán niveles altos bueno como veis si va a enterrar me acercó y enseguida me ha visto mirar cómo corre mirar cómo corre enterrar la arena es una auténtica locura pero no te puedo atacar vale lo que hace es eso para salir y bueno pues yo ya mientras ya me he ido a mi casa vamos eso sí también decirte que si estás esperando te recomiendo que mates cualquier bicho de a su alcance porque es que no va a parar hasta que no mate todo lo de alrededor como veis alrededor suyo no hay nada luego aquí tenemos una mantis ahí tenemos más bichos y bueno pues ya se enterra otra vez no si ya lo tenemos ahí enterrado y tenemos que hacer el mismo proceso vale ponemos walk y nos vamos directamente al mismo sitio esto lo mismo granada mira donde cae la granada cae justo en su ello pues te vas acercando que no te dé la granada por supuesto y tienes un límite de tiempo para volverte a montar veis la inconsciencia ya no está al cero y pues nos vamos a lo mismo vale nos vamos a lo mismo piedras golpes y si vemos cristal hemos visto que funciona bastante mejor que las piedras eso es importante saberlo es de locos vamos esto no lo sabía yo y me queda que ha venido muy bien por lo menos enseñarte lo ha venido bastante bien por favor o de cómo se mueve este vamos a buscar a ver si vemos más cristal o algo de eso porque si viéramos más cristal sería bastante mejor lo también haremos más rápido pero no para estas piedras no le ayudan nada bueno el control lo vamos perdiendo sería ideal vale darle a estas piedrecitas que hay aquí las mejores son estas esto y el cristal lo mejor que hay hostia y esa grande porque le da se supone que son las las piedras farmeables pero yo otra otra vez me ha tirado pues nada lo mismo tenemos un límite de tiempo hasta hasta que se recompone y todo eso pues para correr y lo mismo te vuelvo a repetir pero no argentavis pam y para arriba y ya está ya esperar es así es tiempo que necesitas mucho tiempo vamos 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 que no quedará un golpecito más un golpecito más ahí estamos vale cuando se da el golpe pues se duerme que es lo necesario o que necesitas para también ahora este con la efectividad del 100% bueno lo primero te recomiendo que le des pues pues lo que tenía el demodus que es el elixir del demodus vale si no lo tienes obviamente si está jugando solo aquí pues no lo vas a tener que es lo recomendable que si vas a tamear un bicho de estos que le des para tamearlo al 100% o la mejor forma de tamear cuáles pues obviamente tratándose de un carnívoro pues te diría que tienes que dar aquí el extraordinario o carne de cordero crudo o sea que lo seguido al kibble si no tienes o carne de primera cruda en todo caso si no tuviera nada de eso pues le podría dar carne cruda normal no te lo recomiendo ya que es un bicho que si te cuesta mucho pues le tuvieras que dar kibble o carne de cordero o de primera unas cosas de estas vale para que la efectividad suba al 100% como veis estamos en un nivel 10 no sé si esto lo tengo aumentado o no pero bueno vamos a ver cuánto tarda en tamearse pues con estas con lo que se coma vamos vamos a ver cuánto tarda un nivel 10 cuántos kibble se puede comer o cuántas carne de cordero cruda o cuánto pues carne de primera obviamente se va a comer primero el kibble porque es lo que más le gusta pero bueno vamos a verlo lo quieras tú tranquilo todo tu marcha y por supuesto deciros tener bastante cuidado con los bichos de alrededor yo obviamente estoy con la escopeta de gcm prepara porque lo que me ha costado no es ni normal obviamente un nivel 10 me ha costado alrededor de unos 15 20 minutos o 25 te podría decir pero un nivel 60 un nivel 100 se puede costar una hora perfectamente es una auténtica locura y porque hemos cambiado esto pues ya veréis porque tiene una habilidad que la verdad yo creo que es la mejor de todas pero sin duda que por cierto también lo que es la montura vas a necesitar hacerla pues fácilmente paso los 8 lo vas a tener en la herrería y te pide fibra 200 madera 100 lingote metal 30 y piel 150 la verdad que pues no es algo que te pida mucho pero bueno te hará falta si lo que quieres es manejar a este bicharraco o para saber pues obviamente lo que decíamos se ha comido un kibble y ya está y aquí lo tenemos pues nada le vamos a poner la montura y vais a ver la habilidad que tiene que habilidad tiene pues tratándose del desierto tiene la verdad es que no hay ningún bicho que te ataque la verdad es que es una auténtica locura bueno de momento lo que yo he visto no hay ningún bicho que te ataque no sé si weaver si todo esto te atacará pero lo que son argentavis todo eso puedes ir como pedro por su casa mirar no te ataca ni un bicho la verdad es que el potente bueno vamos a esperar porque viene una tormenta y no te puedo seguir explicando pues lo que tocábamos para pasar y más pues lo dicho no te puedo atacar ningún bicho bueno no te puedo atacar no es que no te atacan directamente es una auténtica locura pero lo mejor de todo esto como veis va bastante lento es que si le damos a la tecla espacio en el ordenador se va a enterrar bajo la arena obviamente va a correr muchísimo más pero pues claro obviamente la estamina se le va a acabar rápidamente te recomiendo que este bicho le suba salud daño cuerpo a cuerpo y sobre todo estamina la estamina la gasta muchísimo así que te lo recomiendo al cien por cien vamos a hacer una prueba a ver si los weavers no se atacan ya sabéis que los weavers pues son dragones bastante imponentes entonces yo creo que esto sí que tendrían que atacar pero bueno nunca se sabe la verdad es que el falso las luchas pues no lo sé ya veremos a ver vamos a acercar y vamos a ver si alguien te ataca la verdad es que la estamina cuando va por aquí se le agota rápidamente lo bueno es que como estamos en gcm no nos vamos a hacer daño si caemos entonces podemos bajar sin problemas podemos más que nada por hacer pruebas para que pues que lo veáis vamos a ver estamos aquí muy bien tío tenemos gcm no nos preocupa el daño ni la lava la lava obviamente te mataría vale sí que nos ataca así que nos ataca los weavers está claro que era difícil que no te atacarán pero bueno los únicos que te atacan según he visto son los weavers así que la verdad bastante contento con este bicho lo que no he probado si en la lava te quitaría vida obviamente pues lo podemos probar sin ningún problema ya que estamos aquí pues lo probamos y ya está vamos a ver en la lava este bicho pero claro que tenemos el agro ahora del weaver entonces pues no lo sabríamos a ciencia cierta a mí no voy a que no me sigue ya no vamos a ir un poquito más para adelante que no me mare bueno es que hay más weaver vale este ya no me sigue por lo que he visto vale vamos a quitarnos el gcm no me lo puedo quitar si estoy montado vale pues perfecto vamos a salir podemos salir o no vale vamos ando por culo este bastante y ya no vas por culo pareció bien pues eso es que quiero realmente probarlo para todos vosotros y de paso pues lo podéis usar vosotros vale en primer lugar vamos a ver si yo muero pues yo muero vale lo que es la habilidad del del fasol asuchus eso es al botón derecho del ratón pega un coletazo vale que farmea pues como veis carne para él vale supongo será del weaver obviamente vale si carne para él del weaver y bueno pues poco más la verdad es que el golpe no es algo que no le veo yo sentido mucho sentido y bueno lo que más me gusta de este bicho es directamente que no te ataca ningún bicho no más que los weaver como habéis podéis comprobar bueno vamos a probar una cosa está claro que seguramente yo muera vale el fasol asuchus seguramente también porque si muero yo va a morir él pero bueno para probarlo en el vídeo y que vaya bien vamos a probar a ver si se puede meter aquí pues obviamente no obviamente solo esto es cosa del magmasaurio y de ninguno más no puede salir no así entiérrate del to no pasa nada pero bueno la verdad decirte a ver ya me quita mucha vida pero a él tampoco le quita tanta para ser la lava no uff casi muero me ha faltado el pedo de una vamos bueno pues al final lo muerto pues bueno ya sabéis que la lava solo es cosa del magmasaurio así que nada chicos pues hasta aquí el vídeo espero que te haya resuelto la duda de cómo tamearlo de los mejores las mejores piedras sobre todo son las de sal según he podido comprobar y nada chicos pues hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si eso ya sabes dale like suscríbete al canal si no lo estás activa la campanita para que te den todas las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo adiós